La tierra es un timor Partiré ya en este agosto Cuando en flor ya están las aguas Y en verdecen las campiñas De la Sierra del Amor Media aquí por Navajo Rumbo al chulo San Bernardo Luego a Chinipaste mi alma Para un sábado agarrar Y con una chinipense Darme vuelo un día bailando Disfrutando un ponchecito Y un sotol en su sabor Me iré un día a las chinacas Y otro día a agua caliente Luego al té moris precioso Y a sus ranchos de ilusión Y al caballo a Guadalupe Donde la alegría se siente Mi Guadalupe, victoria Pueblo de mi corazón Partiré luego a Santana Con Gustavo y la Polita Y a Lueguito hasta Loreto Sus pinares disfrutar Oriachic me está esperando Y las tunas tan bonitas Luego iré a San Agustín Que requete a todo dar Seguiré hasta San Rafael Llegaré hasta Guasizaco Guasabares y milpillas Que de chingos pueblos son De Puchique y otros pueblos Y los campiranos ranchos Quiero andarlos paso a paso Por la Sierra del Amor Y mis baños encantados Los haré en el paraíso En el río más hermoso Frío de anhelo y bendición El río Chinipas precioso Que Dios a cuanto jodizo Por el cual tanto he llorado Aunque está en mi corazón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!